... Bueno, nos encontramos con Dalín Melian, responsable de la sala de cine y teatro Alto Zono Zapla, quien nos va a dar a conocer de cuál es la cartelera para este fin de semana. Así es, estamos arrancando, bueno, hoy jueves, jueves y viernes a las 11 de la mañana tenemos la película Zutopia, que es para chicos. Bueno, a partir de las 18 horas, digamos, de hoy jueves, estamos estrenando mascotas y hoy está bueno comentar que tenemos dos estrenos, tenemos mascotas a las 18 y a las 20 horas tenemos la leyenda de Tarzán, se están estrenando en nuestra sala. Esto es el jueves y el viernes y después, bueno, las funciones clásicas, como siempre digo, del sábado y domingo a las 18 horas mascotas y a las 20 horas la leyenda de Tarzán. Esto es sábado y domingo. Las películas, bueno, son en 2D y en 3D, sí, y las entradas varían entre 30 y 50 pesos. ¿Cuál es la respuesta del público a esta requisitoria, a esta propuesta que ofrece la sala? Y por suerte nos está acompañando el público, nosotros tenemos todo preparado como para que pasen un rato confortable, sí, tenemos la sala calefaccionada, la mejor predisposición de parte del personal para recibirlos, así que nosotros contentos de que la gente asista. ¿Y el precio totalmente accesible? Así es, así es, está pensado en los precios, las entradas entre 30 y 50 pesos para que sea accesible para cualquier persona de aquí de Palpalá y también de la provincia.